Material vegetales, combros y otros desechos han sido arrojados en el sendero peatonal y las bahías para parqueo de vehículos ubicadas detrás de la institución educativa Diego Hernández de Gallegos y el SENA, por lo que la comunidad del barrio Ciudad Bolívar realizan esta denuncia a través de nuestra sección de reporteros ciudadano. Y me parece terrible que esto se volvió, fue un foco de inseguridad, de basura, de malos olores, de, o sea, hay una contaminación visual y... Habitantes de este sector manifiestan que la falta de cultura ciudadana y control por parte de las autoridades competentes ha permitido que este sector se vuelva un permanente receptor de residuos que generan problemáticas para la comunidad, como foco de plagas, malos olores, presencia de habitantes de calle, inseguridad y mal aspecto. El organismo que le compete estar pendiente de esta zona deberá hacer más presencia y de pronto llegar a un acuerdo con los habitantes de calle que son los que permanecen aquí y tienen este desorden. No sé si de pronto hacer más campañas de aseo y hablar con ellos para ver cómo van a manejar ese problema de las basuras porque definitivamente es un problema que nos afecta a todos. Los ciudadanos que se han visto afectados por esta situación piden a las autoridades competentes que como primera medida realicen una limpieza en este sector, además de ejercer control sobre el desecho de residuos en esta zona para que no se siga presentando esta problemática. Pues esto es una zona escolar, está el Sena, aquí está el Diego, por aquí pasan muchos jóvenes, entonces sería pertinente que la alcaldía se hiciera cargo de esto y esta es una zona bonita para hacer deporte y la verdad que se está utilizando es para la drogadición y para el hurto. Si usted tiene alguna denuncia la puede hacer llegar a través del WhatsApp 321-481-3015 que oportunamente serán publicadas.